Señor, para ver si cerramos este pensamiento, bendito sea Dios, le aman a Él, contento de ser, amén, efecianos portadores del germen, simiente, palabra, bendito sea el nombre del Señor, amén, la única manera de saber que son portadores del germen, simiente, palabra, es que eso nos haya venido por revelación, amén, porque nosotros en nuestra humanidad, amén, difícilmente podríamos captar, amén, de que somos verdaderamente portadores del germen, simiente, pero gracias le sean dadas a Dios, que Él nos envió un profeta, un profeta de la palabra, para hablarnos de la palabra, amén, bendito sea el Señor, y hacernos captar de que somos un germen, simiente, metido en un cuerpo de muerte, amén, porque aunque tenemos un cuerpo de muerte, hay un germen, simiente en nosotros, amén, ese germen, simiente, hermano, viene desde antes de la fundación del mundo, antes que fuera creado el mundo, amén, Dios, puse en usted, ese germen, simiente, en ese cuerpo de muerte, bendito sea el nombre del Señor, pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, amén, se queda solo, pero si muere, va a florecer, ese germen, simiente que está metido en ese cuerpo de muerte, así que le damos gracias al Padre Celestial, amén, por estas revelaciones, amén, que nos hacen mirar la palabra, amén, en el culto pasado leímos el verso 7, amén, del capítulo 4, el versículo 7, hoy día leeremos el 7 y lo saltaremos al 16, amén, hasta el 17 y 18, para la gloria del Señor, del mismo capítulo 4, amén, el versículo 7, el versículo 16, 17 y 18, del capítulo 4 de 2 Corintios, dice así la quitura, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros, amén, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas, aleluya, Padre Dios, nos preparamos en esta hora para la palabra del Señor, amén, para hablar de las grandes misericordias que tú tienes escondidas para nosotros, Señor, y queremos decir exactamente lo que el dedo de Dios nos ha apuntado, amén, para este día para nosotros, Señor, danos la madurez, danos la capacidad, Señor, danos la suficiente espiritualidad para captar estas palabras que vienen directamente del trono de Dios, para cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Padre bendice a cada presente en esta hora, amén, y bendice también a los que están en la audiencia invisible, amén, especialmente hermanos, los que están enfermos allí conectados, amén, nuestro hermano Salamanca, Señor, bendicele en esta hora y revelale cada día más esta preciosa palabra, Señor, nuestro hermano Juan Gómez, Señor, amén, que ya lleva un tiempo largo allí, oh Dios, Señor, tú eres Dios para hacer una obra allí, oh Dios, creo que ya va llegando a las 3, 4 semanas, Señor, tú eres Dios, Señor, para sacarlo sano de allí, oh Dios, también, Señor mío, bendice a nuestra anciana hermana Nuris, Señor, y a cada enfermo que sea liberado en esta hora, oh Señor, Padre, que ese frujo de sangre de nuestra hermana Perla, Señor, haya cesado para la gloria de tu nombre, y de no ser así, oh Dios, toma el control de eso, Señor, Padre, te pedimos por cada uno de los presentes, y algunos que quizás no han llegado y llegarán en el transcurso, Padre, bendicele ricamente, Señor, y te invitamos a venir, oh Dios, capta, oh Dios, la atención de este tu pueblo, ayúdame a mí, Señor, para hacerme entender, hermano, Dios mío, amén, a nuestros hermanos, el pensamiento que Dios ha puesto aquí en mi corazón, entendemos, Señor, que oídos oirán, Señor, y permite que esos oídos que oigan no oigan pesadamente ni erradamente, oh Dios, unge los oídos que oirán esta palabra, como también los ojos que ven, oh Dios, bendícenos en esta hora, Señor, y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y los que aman a Dios, digan amén, digan amén los que aman a Dios, digan gloria a Dios, oh Aleluya, tomen asiento, santos, tomen asiento, pero no se relajen tanto, amén, como para no decir amén, como para no adorar al Señor, le damos gracias a Dios por lo que ya nos encontramos en este lugar, amén, para hablar de la preciosa palabra de Dios, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, 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 dice, el título para hoy es, el Edén de la tierra de gloria no es una utopía, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, es una realidad, amén de que hay un Edén, hay una tierra de gloria, hermano, es una gran realidad, por eso el título que puse aquí es, el Edén de la tierra de gloria, no es una ilusión, amén, no es una fantasía, amén, que alguien inventó, no es una fábula que alguien haya inventado, sino que el Edén de la tierra de gloria, hermano, es una realidad, bendito sea el nombre del Señor, así que me tomé la libertad de tomar el diccionario, amén, y estudiar un poquito la palabra utopía, amén, utopía proviene del griego, amén, y es una palabra compuesta, así que la palabra utopía, amén, amén, para, 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 si alguna vez le toca, amén, es una palabra compuesta, amén, que viene del griego, amén, y así que es compuesta, que tiene dos, amén, dos formas, amén, para una sola forma, amén, y es, es, o, u, con acento en la u, amén, que significa no, amén, y toktuk, amén, que significa lugar, amén, así que la palabra utopía, entonces, significa, amén, no lugar, o sea, amén, bendito sea el Señor, pero literalmente, hermano, significa no lugar, más el sufijo latino, amén, significa que no hay tal lugar, amén. Entonces, cuando hablamos de que el, el Edén, la tierra de gloria, no es una utopía, amén, estamos hablando de que esa tierra de gloria, hermano, es un lugar que existe, porque utopía significa no lugar, amén, y en el sufijo significa, entonces, no hay tal lugar, bendito sea Dios, entonces, el que es una utopía, amén, una utopía son doctrinas, amén, creadas por el hombre, amén, son sistemas de ideales, amén, cuando hablamos de utopía, estamos hablando de doctrinas creadas por hombre, amén, estamos hablando, entonces, de sistemas de, eh, eh, ideales, o sea, son pensamientos del hombre, amén, eh, formando un sistema ideal, amén, como una ilusión, amén, eh, usted dice, hermano Carlos, pero una ilusión no puede ser creada, pero ya lo vamos a ver porque le digo que es como, es como una ilusión, o sea, es como una fantasía, amén, la utopía es como una fantasía, entonces, cuando hablamos de, de que hay una tierra de gloria, pareciera que estamos hablando de una fantasía, amén, porque, eh, la tierra de gloria es algo precioso, amén, en esa tierra de gloria no hay envidia, en esa tierra de gloria no hay enfermedad, en esa tierra de gloria, hermano, no hay sufrimiento, entonces, es como una fantasía, amén, pero la tierra de gloria no es una utopía, o sea, no es una fantasía, amén, porque utopía, entonces, hermano, es como una ilusión, es como una fantasía, es una, es como una fábula, amén, o como una ficción, entonces, la tierra de gloria no es ninguna fábula inventada por algún hombre, amén, ahora esta palabra, amén, hace, ciento de años atrás fue usada por un hombre, amén, que se llamó Tomás Moro, amén, y bueno, y Tomás Moro que era un político, un científico, un filósofo, amén, y un teólogo, él comenzó a usar esta palabra utopía, aunque la palabra utopía, como le digo, viene del griego, amén, mucho más allá de Tomás Moro, pero este hombre comenzó a hacer famosa, digamos, esta palabra, por eso que cuando hablamos, hermano, que la tierra de gloria no es una utopía, amén, le estoy diciendo a ustedes que no es una ilusión, que no es una fantasía, amén, que no es una fábula inventada por algún hombre, entonces, esta utopía, hermano, que Tomás Moro comenzó a usar, hermano, fue para describir una sociedad ideal, amén, una sociedad ideal, hermano, como algo maravilloso, amén, pero como es una utopía, por lo tanto, es inexistente, amén, es imposible crear, hermano, algo real de una utopía, amén, que lo que es una utopía, entonces, son ideales, amén, de imposible realización, amén, es algo que, hermano, no se puede llevar a cabo, amén, porque es una ilusión, es una fantasía, es una fábula, por ejemplo, en pocas palabras para que entiendan, el comunismo, amén, pretende erradicar la pobreza, amén, porque el comunismo pretende que todos tengamos, hermano, si venimos hoy día, de ternos, todos del mismo terno, amén, de vestidos, todos del mismo vestido, amén, y que todos tengamos, digamos, lo mismo, amén, que tengamos una sociedad cualitativa, que tengamos, hermano, que todos seamos iguales, por ejemplo, que lo que quiere el comunismo, hermano, quiere erradicar la pobreza, es bueno, hermano, es imposible erradicar la pobreza, ustedes, hermano, y como hay países en Europa, amén, que han erradicado la pobreza, no, también existe la pobreza, amén, quizás en menor escala que la que de aquí, quizás el pobre, hermano, de Estados Unidos, yo vi un pobre, hermano, con un reloj tremendo, hermano, pidiendo dinero, amén, en Estados Unidos, cuando estuve allí, hermano, entonces vi ese hombre y tenía un reloj, amén, el pobre aquí no tiene un reloj, ve usted, pero, pero él es un pobre, amén, en comparación a los demás, pero también, hermano, en Estados Unidos, no, y en algunos países de Europa, no se hagan la ilusión de que todo es riqueza, amén, aún en Dubái, hermano, que eso lo hicieron los ricos, los multimillonarios, hermano, mostraron lugares de pobreza, en donde estos ricos, hermano, hacen trabajar a la gente, hermano, por dinero irrisorio, amén, ahí el taxi que usted se toma, hermano, es un Longini, hermano, uno de estos, hermano, un Camaro, un auto, hermano, carísimo, es un taxi, amén, pero aún así hay mucha pobreza, ahora, ¿por qué? Porque la profecía de nuestro Señor Jesús fue, amén, a los pobres siempre los tendréis, amén, entonces, es una ilusión, hermana, querer erradicar la pobreza, hermano, es una utopía, amén, porque a los pobres siempre los tendremos, entonces, hermano, es imposible también tener una sociedad, amén, cualitativa, hermano, donde todos seamos iguales, hermano, porque, porque, hermano, no se puede, amén, es una fábula eso, pero cuando yo le hablo de una tierra de gloria, hermano, le estoy hablando de una realidad, amén, porque la tierra de gloria es un lugar en donde Dios puso a Adán, amén, estoy continuando con los tres cultos que he tenido y trato de cerrar el último culto, entonces, hermano, Dios, hermano, puso un lugar, amén, glorioso y eterno, hermano, donde no hay enfermedad, donde no había homicidio, donde no había maldad, amén, pero Satanás conocía los planes de Dios, porque Satanás era el segundo a bordo, amén, o Satanás era el querubín más alto, hermano, que conocía los propósitos de Dios, pero regresemos aquí, amén, la tierra de gloria es un lugar en donde nosotros no podemos ir a vivir con estos cuerpos, por eso la escritura dice que es necesario nacer otra vez, porque con ese nacimiento, con este nacimiento, amén, hermano, hermano, con ese nacimiento, con este nacimiento, no podemos ir a vivir a un lugar tan maravilloso, entonces, para vivir en ese lugar tan maravilloso, hermano, como el Edén, hermano, necesitamos un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento está estructurado es para vivir eternamente, y para vivir en esa tierra de gloria, por eso te digo, Nicodemo, que es necesario nacer otra vez, porque el que nace con este cuerpo de muerte, hermano, él va a morir, amén, y el que nace una vez, va a morir dos veces, amén, porque al nacer una sola vez, amén, como criaturas que somos, hermano, vamos a ir al cajón, y después de ir allí, moriremos eternamente, amén, pero los nacidos de nuevo, estos nacen primero en este cuerpo de carne, amén, que tienen un germen simiente metido en ese cuerpo de muerte, amén, y estos cuando nacen de nuevo, hermano, nacen para vida eterna, entonces, estos nacen dos veces, pero mueren una sola vez, amén, porque mueren una sola vez, porque todo lo que nace de mujer, tiene que morir, amén, está destinado a morir, naciendo de mujer, está destinado a morir, aún el mismo Señor Jesús que nació de mujer, amén, porque se pidió un cuerpo prestado llamado María, él tenía que morir, y murió, y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, alabado sea el nombre del Señor, entonces, es importante el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es el cuerpo capacitado, estructurado, es para vivir en esa tierra de gloria, alabado sea el Señor, amén, ahora, hermano, se necesita este nuevo nacimiento, porque con este nuevo nacimiento, no podemos vivir en esa tierra de santidad, porque tenemos el germen simiente en nosotros, mire, escúchame bien, tenemos el germen simiente en nosotros, pero a veces nos vienen malos pensamientos, nos vienen malos deseos, amén, a veces la concupiscencia en los ojos, hermano, a veces por el oído, por el gusto, el tacto, o a veces por la imaginación, amén, por el razonamiento, amén, nos viene en batalla este cuerpo, amén, porque aunque tenemos el germen simiente aquí, tenemos un cuerpo de muerte, pero con este cuerpo de muerte, vuelvo a repetirte, no podemos vivir allá eternamente, oh, aleluya, así que necesitamos un cuerpo nuevo, necesitamos un cuerpo glorioso, ese nuevo nacimiento es el que nace de agua y de espíritu, amén, de cierto, de cierto, digo Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, entonces el nuevo nacimiento es de agua y de espíritu, amén, bendito sea el Señor, esa es la nueva criatura, amén, ese es el germen simiente que brota en ti, amén, ese germen simiente que está puesto en este cuerpo de carne tuyo y mío, hermano, cuando nace nuevo, brota para vida eterna, oh, aleluya, entonces, queda claro que este cuerpo en cualquier momento se desestabiliza, en el culto pasado no sé si captaron, hermano, hubieron muchas cosas que el mismo, hermano, había varias aristas como para preparar una bomba atómica en el culto pasado y la verdad que había muchas, muchas, hermano, en este cuerpo de muerte, hermano, no podemos vivir en esa vida eterna, amén, porque este cuerpo de muerte, hermano, está contaminado, no importa cuánta santidad tenga, aunque tiene santidad usted a veces dice, pero ¿por qué pienso esto yo si yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios? es porque esa carne suya está ligada a la muerte, necesitamos zafarnos de eso, ahora, no podemos entrar con este cuerpo, hermano, a esa tierra de gloria, porque hay ángeles, hay querubines cuidando el camino para que ningún inmundo pase por él, así que nosotros tenemos un cuerpo de carne, somos inmundos, estamos llenos de fallas, el que no está lleno de fallas es el germen simiente, el que no está lleno de fallas es el hijo de Dios, amén, ese es el que es perfecto y ese es el que necesitamos, hermano, que transforme este cuerpo de muerte, y este cuerpo de muerte es transformado por la palabra de Dios, así que, hermano, la tierra de gloria o el Edén, amén, esa palabra Edén del origen hebreo, amén, es un lugar de placer, bendito sea el Señor, es un lugar maravilloso, amén, allá, hermano, hay unos racimotes de uva, hermano, que ustedes los van a comer por el solo placer de saborearlo, usted no va a tomar agua de los ríos, hermano, hermano, porque tenga sed, sino por el deseo de saborear esa agua, amén, usted va a comer no por hambre, sino por el deseo y el placer de disfrutar esas cosas que hay en el Edén, amén, que del origen hebreo entonces significa lugar de placer, así que para cada uno de los predestinados, germen simiente que están en un cuerpo de muerte, hay una promesa de ser trasladados a un lugar de placer, aleluya, así que le damos gracias a Dios de que yo soy creyente que tengo una invitación de ir a un lugar de placer, aleluya, entonces ese lugar de placer, hermano, está protegido, amén, por querubines, amén, los querubines están guardando con su espada desenvainada que ningún inmundo pase por él, amén, por eso la escritura dice sin santidad nadie verá a Dios, amén, entonces la única manera de santidad está en el germen simiente que está en nosotros, alabados en nombre del Señor, entonces cuando Adán y Eva cayeron, amén, la escritura dice que fueron los querubines, hermano, que los comenzaron a corretear del Edén, amén, esos querubines los corretearon a ellos por cuanto todos pecaron, hermano, entonces quedan destituidos de la gloria de Dios, amén, pero antes, hermano, de ser sacados del Edén, el Dios Todopoderoso proveyó un cordero para ellos, entonces el Dios Todopoderoso, hermano, no se atrevió a mirar en la desnudez de sus hijos, amén, porque la escritura, hermano, nos cuenta que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, amén, cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, hicieron desembocar, hermano, a toda la naturaleza que venía a pecado, amén, como la misma naturaleza misma, hermano, empezó a llorar después, a llover y todas esas cosas, amén, ¿por qué? Por causa del pecado del hombre, amén, entonces los querubines, hermano, esperaron que el cordero fuera muerto, amén, ahí estaban, cuando él dijo, Adán, 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 ¿dónde estás, Adán? Amén, entonces él estaba escondido detrás de los árboles, amén, dice, tuve miedo y lo escondí, entonces has comido del árbol que te dije que no comiese, entonces Dios tomó un cordero, hermano, y con las piernas ensangrentadas, hermano, lo tiró sobre ellos, y ese cordero, hermano, vino sobre Adán y vino sobre Eva, hermano, y la sangre comenzó, hermano, a chorrear, amén, esa sangre, ese cordero comenzó a chorrear, hermano, por el cuerpo desnudo de Adán, por el cuerpo desnudo de Eva, hermano, pero ahí inmediatamente los querubines corretearon a esos pecadores, a esos inmundos, hermano, que habían quebrantado la palabra, entonces ellos fueron correteados, sacados del Edén, hermano, y puestos allí en un área en donde colocaron un monolito allí de piedra, hermano, para comenzar a hacer el culto, y ahí Adán les hablaba de la promesa que había allí, y Eva, su esposa, confirmaba la palabra, ah, eso es verdad, eso es así, eso es así, amén, y hermano, los hijos comenzaron a criarse, hermano, con toda la enseñanza de su pastor Adán, bendito sea el nombre del Señor, que glorioso, hermano, eran esos cultos, eran maravillosos, pero dentro de esos cultos, hermano, se estaba incubando la maldad, como hoy en día también, hermano, dentro de estos cultos, todavía está incubada la maldad, amén, porque ellos habían sido destituidos de la cruz de Dios, y ahora estaban en un cuerpo de carne, porque el día que comierais, moriréis, amén, y usted sabe, fueron despedidos, vivo o no, chuve días, amén, usted dice, pero no, murieron en el día, sí, pero no duraron mil años, hay una sola forma de, hermano, vivir mil años, y es nacer de nuevo, hermano, y están inscritos en los redimidos, que vivirán mil años con Él, esa promesa es para ahora, hay gente destinada a vivir mil años con el Señor, ¿será usted uno de ellos? ¿será usted uno de ellos? ¿está su amén ahí? ¿será usted uno de ellos? Aleluya, entonces, hermano, ellos por cuanto quebrantaron la palabra de Dios, fueron expulsados, y entonces Dios puso al hombre en el jardín del Edén, amén, y puso dos árboles, amén, eso es lo que tenemos como enseñarse en los cultos, así que, quiero que si les vuelvo a repetir, no se, no se descuelguen, sino que les sirva como repaso, amén, porque el repaso de la palabra no es malo, amén, Génesis nos enseña que Dios puso dos árboles allí, amén, que puso muchos árboles, pero habían dos árboles, hermano, que estaban puestos allí, y están puestos como árboles, en forma figurativa, esa fue la palabra figurativa, ¿verdad? Amén, estos dos árboles eran atractivos, uno era tan atractivo, hermano, que le causó un deseo tremendo a Eva, amén, eran árboles buenos para comer, amén, pero en medio de estos árboles, de la mayoría, puso dos árboles, uno era el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ambos fueron puestos allí, amén, lado a lado, para traer nacimientos, amén, entonces, eso nos habla de personas, era Efeso, dice, si el árbol de la vida es una persona, entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, también es una persona, no puede ser de otra manera, así que el ser justo, amén, estaba allí, amén, como el árbol de la vida, y el ser maligno, estaba al otro lado, amén, como el árbol de la ciencia del bien y el mal, en el medio del huerto, estaban ellos, en Edén, amén, y la escritura habla acerca del árbol del mal, diciendo, amén, en Sequiel 28.13, que estoy repitiendo, amén, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, hablando de Satanás, allí estabas, amén, y dijimos entonces, por ese Sequiel 31.7, que, hermano, ese árbol fue tan hermoso, amén, creció de tal manera, hermano, era tan atractivo, amén, que, en su grandeza, hermano, superó a todos los árboles, en la expansión de sus ramas, dice, ¿por qué? porque la raíz de ese árbol, hermano, estaba junto a las muchas aguas, amén, muchas aguas, significa gente también, amén, los cedros, dicen, no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hallas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramas, no sé si usted conoce los castaños, los castaños son un cosito así, hermano, como que tuviera, como que tuviera así, como que fuera un casto, una cosa, pero al abrirse salen cuatro cositas, amén, que son las castañas, están adentro, pero crecen grandísimas, hermano, y por acá, ya no se puede plantar, tienen en los campos, amén, hay nogales también, que también son grandes, pero el castaño es mucho, mucho más grande, los cedros también, ¿ves? pero hermano, este árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, fue hecho tan grande, hermano, que entonces nosotros sabemos que fue hermoso en su grandeza, amén, entonces, hermano, él fue prácticamente superior a todos los demás árboles, hermano, y entonces él se vanaglorió, amén, amén, él, hermano, quiso ser semejante a Dios, era hermoso en su grandeza, ahora, todas estas cosas nosotros las conocimos por medio de revelación, revelación vino a nosotros, amén, porque pusimos atención a las palabras del profeta, por eso que mi consejo es, ponga la atención, amén, a los dichos del mensajero, amén, porque el mensajero tiene una intención, ¿se acuerda usted el mensajero que estaba allí, amén, y vino a avisarle a ese hombre, amén, que tenía pollos, y le dijo, hey, mete tus pollos en algún lugar, amén, y escóndete, porque viene una gran tormenta, pero él no quiso hacerle caso al mensajero, hermano, y vino la tormenta, y le mató los pollos, y le mató la granja, y le destruyó la granja, hermano, y luego su esposa, hermano, y sus hijos subieron allí al techo, hermano, y vinieron las serpientes, hermano, que también estaban, hermano, con la inundación, hermano, metiéndose donde pudieran caer ahí, hermano, y subieron al techo, y les murieron algunos, y murió la esposa, y murieron los hijos, y murió también él, ¿por qué? porque él no quiso poner la atención a los avisos, amén, entonces, cuando no ponen atención al aviso, hermano, es muerte segura, amén, es importante poner atención al aviso, yo Jesús he enviado a mi ángel, el ángel ha venido a la tierra, hermano, trayéndonos avisos, hermano, para que tengamos precaución, amén, él trae la palabra revelada, amén, para cuyos nombres están inscritos en el libro de vida, tomen en serio esas palabras, y ellos entonces, hermano, tengan revelación, amén, nosotros por revelación de un profeta, conocemos estas cosas, conocemos quién es quién, y conocemos la naturaleza de los dos árboles, no sólo conocemos la naturaleza de Dios, que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es grande, sino que conocemos la naturaleza del árbol de la ciencia de bien y el mal, el mal lo cual es una persona, Satanás, el diablo, y lo conocemos por el daño que nos ha ocasionado, por el daño que le ha ocasionado a nuestra familia, amén, por el daño que les ha hecho a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son personas simples, son sencillas, hermano, pero los hijos de Satanás son astutos, tienen los mejores negocios, tienen las mejores cosas, hermano, y los hijos de Dios, hermano, son, hermano, simples personas, hermano, y caen bajo el sufrimiento de estas personas muchas veces, amén, Satanás nos ha causado mucho daño, y yo te digo una cosa, yo, hermano, desprecio a Satanás, voy a decir, lo odio al diablo, usted dice, hermano, pero el diablo es su enemigo, y el señor que usted dijo, ama a tu enemigo, no, al diablo no lo voy a llamarlo, ama a tu enemigo, significa, amén, que si a la hermanita se le suma un espíritu, y se va contra mí, se convierte en mi enemigo, pero ella es mi hermana, ella es una puerta, amén, que el diablo está usando para golpearme, pero yo no pierdo el objetivo, ella es mi hermana, somos hermanos en la preciosa sangre del señor Jesucristo, pero cuando dice, ama a tu enemigo, es que tengo que amar, amén a cada uno de ustedes, no importa si están de acuerdo conmigo o no, yo los amo a ustedes, hermano, no importa que sean una puerta abierta para que el diablo me golpee, usted es mi hermano y usted es mi amigo, y cuando ella ora por tu enemigo, es que voy a orar por mis hermanos, amén, que de una manera u otra están como enemigos míos, pero no voy a estar orando por los demonios, no voy a estar orando por el diablo, no, no, que Dios lo reprenda, amén, y nadie que sea cristiano, le tiene lástima al diablo, lo desprecian al diablo, oh, aleluya, yo también, aleluya, así que le damos gracias a Dios, hermano, que sabemos, hermano, que Satanás, hermano, ha venido para pervertir la perversión, la perversión de Satanás, hermano, trajo la muerte a la humanidad por medio del sexo, porque por revelación sabemos que el árbol de la ciencia del vientre, en el mal, hermano, hermano, es una persona, y sabemos lo que tiene el ser en el medio del huerto, amén, de todos los árboles podemos comer, pero el árbol que está ahí en el medio del huerto, no comáis, amén, y dijimos que cada uno de estos árboles fue hecho con el propósito de procreación, amén, había un propósito en Dios, entonces, de todos los árboles podíamos comer, pero menos de ese árbol que estaba allí, entonces, Satanás, el diablo, buscó la forma de meterse en la creación, se lo he explicado como si, diez, ocho veces, quizá usted tenga, amén, un concepto de eso, si hay alguien que me va a decir entonces, si no hay, pero para el que no sepa, Satanás no podía tener coito con Eva, pues Satanás es espíritu, amén, como Dios mismo no puede tener hermano coito con mujer, porque Dios es espíritu, amén, pero Satanás buscó a alguien que tuviera simiente, alguien que tuviera una simiente, que tuviera amistad con la mujer, amén, y la única simiente que había hermano en Edén, hermano era el ser serpiente, amén, el ser serpiente que no se arrachaba, sino que andaba de pie, el ser serpiente hermano que no es como, no, no, ese hablaba, entonces, él buscó hermano algo, como meterme en la creación de lo que dice, Dios va a crear, o sea, tengo que meterme en la humanidad, pero yo no puedo meterme, entonces buscó lo que tuviera amistad con la mujer, y hablando para entrar en la humanidad, tenía que ser germen, que tenía semilla, que pudiera entrar, amén, en Eva, hipocrear, la maldad del diablo, pero aún así usted dice, pero Satán no tuvo una caída allí, pero Satán es el padre espiritual de los hijos del diablo, amén, y el padre natural de los hijos del diablo, es la serpiente, porque la serpiente tenía amistad con la simiente de la mujer, por eso que dice 3.15, y se pondré en amistad entre tu simiente y la simiente de ella, amén, que era la simiente de la serpiente, la simiente de la serpiente tenía amistad con la simiente de la mujer, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos amistad con la simiente de las mujeres, amén, las mujeres que hay aquí, amén, usted tiene amistad, amén, si un joven, amén, qué sé yo, 25 o 30 años, no un viejo ya como yo, sino que un joven, hermano, entra en una mujer joven también, hermano, puede que un germen simiente entre en el óvulo de ella, al principio hay una gran batalla, amén, pero luego eso se adapta, y se hacen amigos, y comienza la información cromosomática, amén, del germen simiente del hombre, y del óvulo, amén, en la cromosomática, amén, de la mujer, y comienzan a formar, hermano, un ser de esa semilla que el hombre puso en ese óvulo de esa mujer, entonces empieza la información cromosomática allí y aparece el ser humano, a los nueve meses viene la gestación sin natural, hermano, y aparece el hijo allí, y aparece con las características y con los rasgos de sus padres, bendito sea el Señor, quien era Eva, Eva era una caída, amén, en todo que nace por el árbol de la mujer, en muerte, entonces hermano, en el espíritu, el papá era, hermano, Satanás, el diablo, y en la carne era la serpiente, pero luego Dios dijo que Dios, hermano, tendría hijos por la palabra, entonces el Dios todopoderoso también tiene engendros por la palabra, y los engendros por la palabra vienen por las líneas de Adán, Adán es el papá de toda la simiente genuina, pero Eva es madre de todos los vivientes, de la simiente genuina y de la simiente de maldad, porque la escritura dice que Eva significa madre de todos los vivientes, pero Adán no es padre de todos los vivientes, Adán es padre solo de los que tienen simiente, semilla en un cuerpo de muerte, oh, aleluya, o sea que venimos de Adán para la gloria del Señor, mi papá es Adán, porque por la cromosomática, él vino para el tal de la huelda, el huelda, el huelda, el papá, el papá, hasta mi padre, y ahí aparecí yo, y de ahí apareció mi hijo, y de mi hijo apareció el chorno, hermano, confiamos en que cada uno de ellos viene por simiente genuina, así que los hijos de Dios venimos hermanos de Adán, del primer Adán, y como el primer Adán cayó, nosotros venimos también mediante la caída, y tenemos que morir, pero en Edén había promesa del segundo Adán, aleluya, así que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, y por el segundo Adán viene la vida, aleluya, ¿dicen amén? Entonces, ¿cómo se entrelazó hermano Lillito la simiente del diablo? ¿La simiente del diablo se entrelazó? ¿Por medio de un germen simiente? ¿Amén? ¿Es la serpiente? ¿Amén? ¿Toda maldad espiritual viene del diablo? ¿Amén? ¿Y toda naturaleza bestial viene de Satanás? ¿Amén? Entonces, la naturaleza bestial no tiene germen simiente, que se reproduzca en el original, ¿Amén? ¿Tiene un germen simiente que se reproduce como una, ¿Amén? Como una maleza, ¿Amén? Que está destinada a ser quemada, ¿Amén? Pero no tiene germen simiente para vivir vida eterna, ¿Amén? Pero los que son de Dios, ellos tienen un germen simiente, no importa si están en el hospital, no importa si mueren, si están en el cementerio, si murieron ahogados en el mar, si murieron quemados, cuando resurrección venga a existencia, ellos van a aparecer. ¡Aleluya! ¿Qué tenía que hacer Adán entonces para poder tener, yo quisiera que captaran esta idea, a ver, ¿qué tenía que hacer Adán para mantenerse en la palabra de su padre? ¡Amén! Adán no podía morir, ¡Amén! Mientras él se mantuviera en la posición original. Y para poder mantenerse él así, su base principal era que tenía que permanecer en la palabra. ¡Amén! ¡Amén! Para mantenerse hermano en la posición original, la base principal era que tenía que permanecer en la palabra pura, sin adulteración, sin ninguna transgresión a los mandamientos de Dios. ¡Amén! Ahora nosotros, criatura finita, que estamos en un cuerpo de carne, estamos siendo llamados para mantenernos en el original. ¡Amén! Al comienzo vamos, hermanos, treinta, ¡Amén! Mala, setenta, buena. Mañana treinta y cinco, buena, hermano, sesenta y cinco, y va, y va, y va, y va, y va. Porque usted tiene que ser todo palabra. Para poder entrar allá, tenemos que ser todo palabra. ¡Amén! No mitad palabra, sino todo palabra. Pero ¿cómo nos transformamos en la palabra? En la medida que recibimos la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder de transformación. Entonces, Adán era todo Dios. ¡Amén! Un Dios amateo, porque él estaba en la palabra. Y como estaba en la palabra, estaba en su condición original, hermano, entonces, él no tenía adulteración, no había ninguna transgresión a su mandamiento. Entonces, la ley para él fue, hermano, pues puso Dios al hombre y lo puso en Edén, ¡Amén! para que lo labrase y lo guardase, y mandó el Señor diciendo, de todo árbol, pues vuelto, puedes comer más del árbol que está, de la ciencia del bien y el mal, no comerás. Porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y luego dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le hizo la mujer, ¿verdad? Una yuna y Dios. No voy a citarle, hermano, citas, amén, del propósito de Dios. En estas dos citas, hay siete propósitos, hay muchos propósitos, pero siete propósitos expresados para ustedes. Número uno, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Ese era el propósito principal de Dios, poner al hombre en el huerto del Edén. ¿Cuál es el propósito principal de Dios ahora? Llevar a este hombre, a este nuevo hombre, a este nuevo nacimiento, al Edén de Dios. Aleluya. De regreso al original. Volveré al Edén, al paraíso de Dios. Entonces, ese es el número uno. Número dos, lo puso allí, dice la Escritura, que le abrace la tierra y lo guardase. Amén. El número tres le dio una orden y le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. Número cuatro, le prohibió comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y número cinco, le hizo una ayuda idónea a él, que fue la mujer. Número seis, le dio el poder a Adán de ponerle nombre a todos los animales. Y número siete, él puso, amén, el nombre a todos los animales. Amén. Ahora, todo lo que Adán hacía era perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho a Adán, un Dios amateo. Ahora, por medio de la transformación de la palabra de Dios, estos gérmenes simientes que están metidos en cuerpos de carne, harán todo lo perfecto. Amén. Por eso que estamos en un desarrollo de una manifestación de Dios tabernaculizando en pieles humanas. ¿Es usted uno de ellos? Bendito sea el Señor. Entonces, Dios había hecho a Adán un Dios amateo. Amén. Un Dios en menor escala que él. Había una gran diferencia entre Adán y Dios. Amén. Porque Dios era el creador. Amén. Dios era el infinito, el que existía por sí mismo. Era el gran Elohim. Nadie más grande que él. Porque todo lo que fue hecho, fue hecho de él. Amén. Aleluya. No importa la grandeza de Satán, el malo y la belleza y el sello de perfección, el malo Dios lo había hecho. Amén. Y Dios era más grande que él. Amén. Y cuando ellos estaban en esa condición original, no había enfermedad, no había muerte, no había aflicción, no había nadie que pudiera estorbar la vida eterna que estaba en ellos. Entonces, cuando nosotros salgamos de esta condición humana, hermano, no habrá nada que pueda estorbar esa vida eterna. Así como no había nada que estorbara Adán la vida eterna que poseía, nada puede estorbar esa vida eterna que nosotros poseemos dentro de nosotros como semillas, simientes sembradas por el Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Dicen amén. Dicen amén. Amén. Y cuando ellos estaban entonces en esa condición, la Escritura dice que la judidonia, el subproducto, amén, hermano, falló porque ella quiso oír a otro predicador. Quizás el predicador era más hermoso, amén, quizás tenía fuerzas, amén, porque como dice la Escritura, por tanto, dice, nos vayamos antes, aunque este hombre interior se va desgastando, este se va desgastando, el mío está desgastado en este momento, quizás no los pueda mover mucho porque no puedo correr para allá y para acá como antes, o saltar, amén, y hacerlo saltar a ustedes por medio de la inspiración que venía a mí, porque algunos se colgaban del, amén, de las alas del pastor. Ahora este cuerpo se está desgastando, amén. Yo lo siento desgastado y a veces, a veces freno la máquina, la freno por cuidarme para terminar el mensaje, porque me agito, me canso, amén, estoy llegando a los 72 años, hermano, y, hermano, el, el, el presidente de Estados Unidos actual, ese está renunciando, hermano, porque ya está que se muere y cuántos millones tendrá ese y yo soy un patito, hermano, y Dios me tiene con salud y vida y el otro que tiene de todo, que deberá ser eterno, pero el dinero no lo hace eterno, está que se muere el viejito, ya tiene que renunciar porque está liquidado, ya no piensa bien, ya no es coherente en sus cosas, le tienen que hacer los sermones, no puede hacer un sermón él mismo, tiene que hacérselo, entonces, para hablar allá tiene que ir, ve, ve este que está aquí, yo lo hice yo, y lo saqué la palabra del Señor, pero, pero dice, por tanto, amén, dice, no desmayamos aunque este hombre, amén, exterior, se va desgastando, está desgastado el viejito, ya está desgastado el viejito, amén, pero dice, el interior, no obstante, se renueva día a día, la fe que yo tengo ahora, es más convincente, es más poderosa, que la que tenía cuando saltaba y brincaba, hermano, ahora estoy más cierto de Dios, y porque estoy más cerca de Él, y porque amo más la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios para mí, es vida eterna, este es un alimento de siete platos, me encanta este alimento, aman ustedes este alimento, entonces, aunque ese viejo, se va desgastando, el nuevo, no obstante, se renueva día a día, aleluya, y dígame, si no es así, hermana Francia, cómo se desgaste el viejo, ya dice, que ha sentado y no se puede llegar y parar, no, para llegar y parar hay que mirar para dónde nos podemos ir, amén, porque el viejo se desgasta, amén, pero el interior todavía está ahí, me fui a ayudarle a sacar los puestos a la miria, hermano, y cuando estaba sacando un puestos, hermano, en la cuneta me refalé, hermano, y me fui, pero de boca para allá, hermano, y estaba el fierrito como a dos metros, hermano, y con mi cuerpo, hermano, alcancé a llegar al fierrito, al fierrito que afirma el, que afirma el todo, si yo la agarro ese y pa, se cae todo, si eso no afirma nada, pero me le ocurrió la inteligencia, mientras iba cayendo, hermano, estabilizarme, y luego el pie hace abajo, y, y qué te pasó, y qué te pasó, y qué te pasó, porque era una caída, era una caída de muerte, a mí, es que el, el de afuera ya está desgastado, ya no, la moto cierra, la pesca, pero ya, con más cuidado, hermano, ¿ves? Aunque este, el de afuera se va desgastando, el de adentro, no obstante, se renueva día a día, bendito sea el Señor, eso es lo que cuenta, entonces, le damos gracia a Dios, amén, porque Dios había hecho a Adán perfecto, y Dios nos ha hecho a nosotros perfecto, y seremos restaurados a esa perfección, era un Dios en menor escala que Dios, amén, pero hermano, era un Dios amateo, así que yo no quiero ser más grande que Dios, yo quiero que Dios, hermano, me mantenga en esa vida eterna, aleluya, entonces, cuando ellos cayeron del lugar que Dios le había hecho, amén, cuando ellos estaban en esa condición, no había enfermedad, no había muerte, no había aflicción, no había nada malo que pudiera estorbar la vida eterna que él poseía, pero el hombre cayó, o se hizo pecado por amor a la que cayó, porque él no pecó, sino se hizo pecado por amor a ella, para cubrirla a ella, bendito sea el Señor, yo creo que eso ya sabe usted, amén, porque si Adán no hubiera comido de lo que ella le estaba dando de comer, hermano, Eva había muerto, pero no podía morir porque Eva salió de él, y como Eva salió de él y cayó en pecado, él tenía que salvarla, y para poder salvarla, Adán comió también, o sea, Adán se hizo pecado para salvarla a ella, así como la iglesia, amén, la iglesia cayó en pecado, por cuanto todos pecaron, hermano, están destituidos en la gloria de Dios, merecen morir, pero Jesús se hizo pecado es para salvarnos a nosotros, alabado sea Dios, aleluya, 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 entonces al caer, al fallar, perdió su posición, amén, eso fue cuando permitió que Satanás a través de la serpiente, amén, engañara a Eva y a través de Eva lo engañara a él, entonces, nos damos cuenta primero, amén, que toda enfermedad viene producto de la caída, si no hubiese caída no habría pecado, amén, toda enfermedad viene del diablo, amén, Dios no es autor de enfermedad, ninguna enfermedad viene de Dios, Dios algunas veces le permite a Satanás que una enfermedad le toque a usted, amén, y hemos estado sufriendo mucho estos días por hermano Juan, verdad, y no es una moletilla que estoy usando, amén, con mi esposa día, día, noche, noche, hermano, estamos preocupados por ese hombre, hermano, que está allí en ese lugarcito y que, y como ya sabemos la causa, hermano, amén, es como decir tengo una muela picada y ahora para que Dios me la tapa, para que anda el médico y te la tapa, entonces nosotros ya sabemos que hay una piedra estorbando, señor, toma las manos del médico y sácasela, amén, que es lo que tenemos que orar, que ya ellos distaminen, hermano, y le saquen la piedra que tiene ahí, mi hermano, amén, porque ya está todo normal, entonces, en una o dos, hermano, Dios puede hacer que le operen y nuestro hermano se viene para aquí, pero sufrimos, amén, pero allá no había sufrimiento, no había muerte, no había aflicción, no había nada malo, nada que podía estorbar la vida eterna de Adán, amén, así que toda enfermedad viene de Satanás, nunca viene de Dios, pero Dios a veces permite que Satanás ponga la mano allí y le enferme a usted, como un azote para traerlo de regreso a la casa de Dios, eso lo hace Dios cuando usted le desobedece, amén, así que agradecemos a Dios que estos misterios que estaban escondidos, hermano, estaban en ese librito, amén, hermano, porque había un libro, amén, de la vida, un libro grande, en Apocalipsis 5, Apocalipsis 10, se convierte en un librito, ahora, el librito abierto está abierto para los vivientes, el librito ha sido abierto para los vivientes y para los muertos también, él viene para ser un rey, amén, Dios rompió la media hora de silencio, amén, él tomó el atracto, el título propiedad y comienza a llamar la novia y la novia es llamada por la palabra, amén, aleluya, amén, luego para el mundo él baja como un león rugiendo, trayendo juicio para el mundo, guerra, rumores, guerra y todas esas cosas vienen para el mundo, pero para usted viene la naturaleza, el cordero, amén, con un librito abierto, oh, aleluya, 1963, el Señor Jesucristo con un mensaje baja para darse a conocer y siete truenos salieron deletreando algo, siete truenos deletreando algo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, amén, 1963, deletreando algo que lo que era Dios deletreando palabra revelada para la novia del cordero, aleluya, decía que era como deletreando algo, que está haciendo deletreando palabra amén, por medio de un profeta, amén, y por medio deletrear de esas palabras proféticas, amén, muchos tropezarán, amén, y ¿sabe por qué? Muchos no tienen revelación, muchos están todavía en el atrio y no han subido, no han pasado al segundo, hermano, que es revelación y le damos gracia a Dios porque tenemos revelación y entendemos las palabras del profeta porque estamos poniendo atención a la vis, la novia está feliz y la novia puede decir gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del cordero y su esposa se ha aparejado aleluya y se le ha permitido que ella se vista de lino fino y replanteciente aleluya que maravilloso que maravilloso es Dios entonces la novia está lista con su vestido de boda que está haciendo la novia esperándolo a él el cual es la justicia de Dios entonces siete seños han sido abiertos amén y la señal del rapto ya está a la mano un día un día de esto volaremos como palomas al palomar aleluya mientras permanecemos en la presencia del hijo el hijo es el lobo el hijo es la palabra la palabra que estaba en el seno de Dios cuando él habló la palabra es el lobo el hijo de Dios amén y si permanecemos en la presencia de la palabra en la presencia del hijo hermano en la presencia del hijo en inglés sun amén amén y sun es hijo también amén la presencia del sol amén estamos entonces ahora siendo cambiados cambiados de gloria en gloria no vamos de fracaso en fracaso sino de gloria en gloria de gloria en gloria aleluya 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 amén porque estábamos allí enterrados cuando de repente apareció un tallito amén luego apareció una hoja amén luego apareció un forro amén después de ese forro hermanos que es amén de gloria en gloria en gloria amén de tallo pasó a hoja de hoja forro amén y eso se ha abierto ahora amén para traer a manifestación la vida del grano o sea la presencia del hijo de Dios madurando amén así que hemos pasado amén por el tallo pasado por la hoja hemos pasado por el forro amén pero tenemos que traer a manifestación el hijo de Dios están aquí dos aleluya así que la presencia de hijo de Dios madurando el viene por su novia sí señor y el espíritu y la esposa dicen ven sí señor ven entonces esto que nos ha venido a nosotros nos viene por medio de revelación así que cuántos están contentos con el señor Dios cuántos nos sentimos amados por el señor señor me siento amado por ti porque si no me sintiera así yo sé tú me hubieras dejado en ignorancia porque tú dijiste te alabo padre de otros cielos que escondiste estas cosas sabio entendido y se la revelaste a mi hijo se la revelaste a mis pequeñitos amén estoy contento por esta clase de mensaje que viene directamente la gloria hermano mensaje lleno de promesas para animarnos amén que a pesar de nuestras humanidades a pesar de nuestros problemas tenemos una vida un germen simiente metido en un cuerpo de muerte aleluya entonces hemos pasado por el atrio nos alimentamos de la luz de la estrella de la luz del sol perdón quiero decir nos alumbramos amén por la luz de la estrella en la noche el maná que caía del cielo sabroso rico comida de ángeles pero luego fuimos invitados a entrar más adentro y hemos entrado ahí en el santo amén el santo hemos hallado la luz de las siete candelas alumbrándonos esas siete candelas amén y al otro lado hermano estando los en los doce panes de la profesión y nos hemos alimentado y ha sido sabroso recordamos el tiempo de la luz de la estrella recordamos el tiempo de la luz del sol recordamos el tiempo del maná amén y ahora disfrutamos de las siete candelas amén y del pan de la profesión pero hemos sido invitados más allá del velo y hemos entrado en esa gloria de la chequina entonces hemos pasado por el atrio hemos paseado por el santo y estamos en el santísimo aleluya bendito es el nombre del señor entonces hemos visto la gloria del señor por medio de la revelación hemos visto su gloria gloria como el del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad hemos visto a la palabra misma hacerse carne aleluya hemos visto también en este siglo veinte hermano la palabra misma hacerse carne en la vida de un profeta amén y sabemos que por medio de la revelación tiene que venir una reproducción de la segunda semilla amén porque la primera semilla fue Jesucristo la segunda semilla tiene que reproducirse amén que son los hijos amén todo lo que toda la plenitud de Dios que moró en Jesús hermano toda esa plenitud que moró en Jesús morará en su iglesia morará en su novia aleluya así que le damos gracias a Dios hermano porque él ha bajado nuestras armas él ha alimentado nuestras almas hemos visto al ángel del Señor cuando hemos oído la palabra yo Jesús he enviado mi ángel usted por medio de la palabra ha visto al ángel del Señor aleluya no un ángel alado sino un ángel mensajero amén y usted lo ha visto ese ángel venir desde la eternidad amén así como Gedeón vio al ángel del Señor y dice que Gedeón vio al ángel del Señor cara a cara y Gedeón pensó que estaba muerto porque nadie que vea Dios puede vivir amén como cada uno de nosotros pensamos amén que debíamos de haber muerto amén pero la voz de Dios fue paz a ti amén no morirás no temas Gedeón Gedeón no temas no morirás o entonces Dios mío como lo darte gracias que hemos visto la palabra hemos tatavillado muchas veces hemos sido fácil de seducir hemos sido hermano fácil de ser engañado hermano pero aún así nos hemos desmayado porque la gracia de Dios nos ha sostenido oh aleluya bendito sea el nombre del Señor entonces Dios mío como no darte gracias Señor como no levantar las manos Señor ya estuviéramos muertos Señor porque nuestros ojos han visto la gloria de Dios nuestros ojos han visto venir al ángel de Dios y hablarnos directamente de la gloria entonces cuando Gedeón vio al ángel de Dios que hizo Gedeón dice que Gedeón edificó un altar y lo llamó y lo llamó Jehová Shalom el Señor Shalom Jehová Shalom amén que significa el Señor es nuestra paz bendito sea el Señor así que nosotros levantamos nuestras manos levantamos nuestras voces levantamos la voz en gritería alabamos al Señor honramos al Señor engrandecemos al Señor levantamos un tabernáculo con nuestra oración con nuestras alabanzas oh aleluya y pongan atención el profeta predicó un mensaje tiempo de cosecha y ahí dice que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios amén usted no sabe por qué fue puesto eso ahí pero vamos a ver si le podemos echar el diente amén entonces el tiempo de cosecha es tiempo cuando la semilla ha pasado por un proceso de crecer amén en el tiempo de la cosecha es cuando la semilla ya está por ser cosechada amén el tiempo de cosecha es cuando la semilla pasó por la borla por el tallo por el forro y ha llegado a ser un grano maduro de trigo entonces en el tiempo de la cosecha es tiempo que el grano está maduro atención amén todos conocemos que Adán era un grano de trigo en la edad del grano de trigo en el principio amén él tenía que vivir de cada palabra de Dios amén al quebrantar Adán una sola palabra era arrojar al mundo a la muerte amén luego cuando Jesús vino cuatro mil años después el cual vino a ser el nuevo efesio para esos judíos amén Jesús era nuevamente el grano de trigo maduro amén y el hombre de hoy debe vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios entonces la novia simiente es portadora de la vida de la palabra porque la novia simiente porta la palabra amén fíjate es besiano portador de simiente palabra como tomé adelante eso los pistilos que castan la vida amén de la semilla amén entonces porque la semilla vuelve a ser semilla amén cuando recibe la vida eterna entonces cuando éramos semilla desde el principio siempre fuimos semilla pero fuimos sembrados amén y cuando fuimos sembrados pasamos por el por el por el por el por el tallo pasamos por la por la hoja amén pasamos por el forro hasta convertirnos en grano de trigo dicen amén entonces el el volver al trigo otra vez hermano como adán amén era trigo en su edad del trigo en el principio él tenía que vivir según cada palabra y que levantar una sola palabra era arrojar a muerte al mundo luego cuando Jesús vino lo repito amén era el nuevo efesio Jesús era trigo el hombre de hoy debe vivir por cada palabra y la novia simiente es portadora de las vidas de la palabra ella la novia es hueso de su hueso es carne de su carne y la novia vivirá cada palabra que sale de la boca de Dios porque ella está ordenada a no fallar entonces en el tiempo de redención este es el día viviremos cada palabra que salió de la boca de Dios amén bendito sea el nombre del Señor hermano para ir cerrando tres citas más amén el futuro hogar del novio celestial de la novia terrenal dice Dios ya estableció su morada potencialmente el reino de Dios está en la tierra ahora en el corazón de sus santos o sea somos portadores del germen simiente palabra el germen simiente metido en un cuerpo de muerte nosotros en esta hora amén dice Dios ya estableció su morada ya está establecido amén dice el reino de Dios está en la tierra ahora en el corazón de su santo lo crees son sus atributos los que él dio comienzo en el principio ahora esos atributos están redimidos aleluya él los ha redimido bendito sea el Señor que está esperando él entonces si el atributo está redimido porque no se lo lleva él está esperando redimir la tierra para establecer a los atributos en ella ustedes son los redimidos yo soy redimido pero él tiene que redimir establecer la tierra para irnos a habitar allí ¿cree usted que habrá cielo de nuevo tierra nueva? oh aleluya dice entonces amén para redimir la tierra y establecer sus atributos en ella y cumplir así su plan predestinado mi poasita dice fíjense allí no habrá sepultura no habrá lágrimas nunca más ya habrá derramamiento de sangre nunca va a ser humedecida la tierra por lágrimas amén ni humedecida por sangre ya no habrá más guerra amén no, no no habrá más nube de invierno no habrá más nieve fría en el pecho de ella el sol caliente nunca nunca le va a quemar la grama aún el desierto va a producir rosa amén el vino espinoso el yermo ofrecerá amén un día como la rosa amén Dios así lo dijo cuando ella sea redimida cuando ella recibe el bautismo de fuego ahora todo tiene amén capto todo tiene espino todo tiene espino todavía pero está viniendo un bautismo de fuego tiene que venir un bautismo de fuego sobre esta tierra para quemar todo caldo todo espino el profeta dice la muerte es la perversión de la vida y cuando la perversión sea eliminada aleluya ya no habrá más muerte la vejez es una señal de la muerte y cuando la vejez desaparezca viene la vida nueva entra la vida eterna todas las señales de perversión todo habrá desaparecido espino abrojo son señal de pecado amén como dijo la escritura maldita será la tierra amén pero ellos serán quitados la enfermedad vinieron con todo eso pero eso será quitado la muerte será quitada el derramamiento de la sangre amén lo quitará nada quedará amén nada tocará alguna vez a tierra excepto la santidad los redimidos que entrarán allí oh hermano mío me estoy sintiendo muy bien Dios y su creación sus criaturas de esta creación estos son redimidos por su propia sangre limpiados por su proceso de limpiador su proceso su proceso de mata gérmenes mata pecado como si alguna cosa es esterilizada y la mejor esterilización que conozco que hayamos tenido en esta tierra es el fuego cuando usted quiere esterilizar una aguja póngale fuego allí usted puede tomar cualquier cosa y puede lavarlo con jabón y cualquier químico que tenga hermano pero aún eso no está libre de germen pero quémela usted y cuando usted lo haya quemado una vez cuando el fuego del Espíritu Santo el fuego de Dios esterilice la tierra con esos químicos él ha recogido entonces a su novia lo cual va a entrar allí en ese cielo con él y mientras estas cosas están sucediendo el huevo sobre la tierra de nuevo cielo nuevo y tierra nueva el frío del invierno no te va a lastimar los veranos calientes no te pueden lastimar los desiertos florecerán como la rosa el pecado y los pecadores habrán desaparecido Dios y sus criaturas de creación estarán presentes allí en esa tierra de gloria habitando juntos en perfecta armonía así que antes que esas cosas lleguen queremos batir de mano a Dios queremos darle grito a Dios aleluya queremos decir gracias Señor porque has provisto para nosotros cielo nuevo y tierra nueva y la tierra de gloria no es una utopía sino una realidad por fe por fe la tierra de gloria no es hermano una utopía es una realidad le invito a ponerse de pie le invito a darle gracias a Dios y decir gracias Señor gracias Señor por estas citas por este paseo de citas por donde no has paseado mientras los músicos vienen repite conmigo gracias Señor por ser tan misericordioso y por darnos estos mensajes que animan nuestros cuerpos amén para hacernos entender que la tierra de gloria no es una utopía sino que es una realidad es Cristo en vosotros la esperanza de gloria y hemos sido llamados por la gracia tuya gracias Señor dale batir de mano a Dios oh volveré al Edén volveré al Edén al paraíso de Dios cuantos quieren volver al Edén al paraíso de Dios